Bueno, pues normalmente, o sea, yo estoy hasta el burro, llevo toda la vida, ¿sabes? Que siempre me lleno de grasa, siempre estoy enredando, ¿sabes? Y siempre acabo, mira, lleno de grasa, tío, además esto es grasa de motor de dos tiempos, tío, que no se va ni pa' Dios, y toda la vida lavándolo con el Fairey, que lo tengo aquí en este bote, pero el Fairey no valía. Y luego probábamos que sí, cepillito de diente, frotando, tío, y no había manera. Y he descubierto la manera, ¿sabes? De ni cepillo ni nada, de grabarme las manos y que se me queden níquel. ¿Sabes? El truco está... Bicarbonato sódico, ¿sabes? Me ha costado la vida descubrirlo, pero escucha, bicarbonato sódico... De carmencita. De carmencita, o del carrefuro, de quien sea. Echamos un poquito de bicarbonato sódico y una gotita Fairey, ¿vale? Y con esto hacemos una pasta y empezamos a frotar así. Escucha, esa grasa, tío, es de la que no se va ni pa' Dios. A ver ahí, para que empiezas a frotar, ni, ya te digo, ni cepillito ni nada. Vamos a dar un poquito de agua, ¿sabes? Un poquito de agua y seguimos frotando. Grasa de motor de dos tiempos de la bultaco, ¿sabes? A que eso, normalmente no se va ni pa' Dios. Pues escúchame. Vais a ver, tío. Vais a ver. Ahí lo llevas. Ven, por ahí, porque no me he dado, ¿sabes? Si te he olvidado algún cachito, he echado un poquito. Ahí va. Como que me voy a ir a pagarnos por aquí. Ahora sí. Al loro, ¿eh? O sea, el truco del año, tío. Y esto para mí, vamos, el mayor descubrimiento que he hecho después de la rueda y de los tiempos. Al loro, chavales. Ya sabéis. Bicarbonato sódico y una gotita Fairey. Y escucha, si te quieras las manos, tío, además, suavecitas, suavecitas, chavales. Truquito de esta semana. Oficina canalita, chavales. Ya sabéis, se estáis tardando en probarlo. Ala. Adiós.